mil litros en menos de dos semanas. Entonces, hay personas que se aprovechan de estas circunstancias y empiezan a acopiar. En ese sentido, a través de lo que es la central de compra del ANH, nosotros identificamos inmediatamente y damos con el paradero de estos vehículos. Son seis vehículos de 20 vehículos que hemos identificado en el departamento de Santa Cruz que vamos a seguir informando a la población. Hay seis personas aprendidas. Ya la Fiscalía determina la situación jurídica de estas personas. Nosotros como institución cumplimos con poder informar, retener esta cantidad de vehículos que cargan de manera inusual. Es importante que el decreto 49.10 que se ha establecido en el mes de abril del 2023 ha dado sus resultados. Hemos incautado más de un millón de litros en la gestión 2023 que durante mucho tiempo no se ha visto. Más de 17 cisternas que también han sido incautadas y más de 100 personas aprendidas. Son resultados que se han generado. Vamos a seguir trabajando en la lucha contra el contrabando. Y en la carretera que une el departamento de Cochabamba con el departamento de Chiquisaca se registró un hecho de tránsito.